La alcaldable del Partido Popular para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, Ascensión Ita, solicitó en el Pleno Municipal de ayer que se agilice las obras de la Alameda del Río y se pueda abrir al tráfico lo antes posible para facilitar el acceso rodado al centro de Chiclana y reducir los grandes atascos de tráfico a horas punta en toda la ciudad. Asimismo, la candidata popular aseguró que las vallas móviles de las obras reducen de manera significativa los accesos peatonales al centro de la ciudad, complicando el tránsito especialmente a las personas mayores o con dificultades de movilidad, calificando de lamentable la situación que están sufriendo los vecinos y comerciantes del centro.